Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero, 5 por 6, 30, menos, ahora esto, 7 por 2, 14, ahora los de abajo, 7 por 6, 42. Listo, restamos arriba y queda 16 y abajo 42. ¿Se podrá simplificar? Sí, porque se pueden dividir entre un mismo número, entre 2. 16 entre 2 es 8, 42 entre 2 es 21, 8 y 21 ya no se dividen entre un mismo número, por ejemplo 21 se podría entre 3 o entre 7, pero el 8 no, por eso queda ahí, 8 veintiún avos.